Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Job, capítulo 1. El libro de Job lleva como título el nombre de su personaje principal, que fue Job. La antigua tradición judía, aunque no en forma unánime, atribuyó el libro a Moisés. Este pasó 40 años en Madian, lo cual le daría amplios antecedentes que explican el fuerte sabor arábigo evidente en todo el libro. La formación egipcia de Moisés también explica las alusiones a la vida y prácticas egipcias. El cuadro de Dios como creador y sustentador corresponde bien con la narración de la creación conservada en otro libro escrito por Moisés. El libro de Job es un poema acerca de la experiencia humana. Job era un acaudalado terrateniente, honrado y amado por sus compatriotas. No se lo puede identificar con ninguna dinastía o clan dominante. Se destaca como una figura solitaria y majestuosa en la historia. Importante a causa de su experiencia personal, más bien que por su relación con su época o sus contemporáneos. Verso 1 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunos eruditos señalan la religión edomita como el lugar de la ubicación de Uz. Otros creen que era una región de la parte norte del desierto de Arabia, entre Palestina y el río Eufrates. La palabra perfecto, que se usa para describir a Job, viene del hebreo Tam. Esta palabra no implica necesariamente la idea de impecabilidad absoluta. Antes bien, significa plenitud, integridad, sinceridad, pero en un sentido relativo. El hombre perfecto a la vista de Dios es el que ha alcanzado el grado de desarrollo que el Creador espera de él en algún tiempo dado. Temeroso de Dios Expresión bíblica Expresión bíblica, muy frecuente, que denota lealtad y dedicación a Dios. Apartado del mal La idea hebrea es la de evitar el mal, apartándose de él como si se tratara de la presencia del peligro. Verso 8 al 10 Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él, y a su casa, y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás insinuaba que Job servía a Dios por motivos egoístas, por el beneficio material que Dios le permitía acumular como un aliciente y recompensa por su servicio. Procuró negar que la verdadera religión emana del amor y de una apreciación inteligente del carácter de Dios. Que los verdaderos adoradores aman la religión por la religión misma y no por la recompensa. Y que sirven a Dios porque un servicio tal es correcto en sí mismo, y no solamente porque el cielo está lleno de gloria. Y que aman a Dios porque Él es digno de su afecto y confianza, y no solo porque los bendice. El capítulo continúa diciendo que Dios autorizó a Satanás para que probara su acusación en Job. Sabiendo que Job se mantendría fiel. El enemigo le quitó todo a Job, menos a su esposa. Y aún con todo esto, la respuesta de Job fue, versos 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Satanás quedó perplejo, estoy seguro, porque conocía a muchos que en circunstancias similares habrían blasfemado a Dios. Pero el proceder de Job era sencillamente inexplicable. Querido Dios, que nuestra fidelidad a ti pueda dejar con la boca abierta hasta el mismo diablo. Danos Señor fuerzas, las fuerzas de Job, para resistir siendo fieles a ti. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga.